¿Ya está? ¿Estamos bien? ¿No se me vea a mí? No, todavía no. Ahora, ahora, en unos cuantos segundos, ¿vale? Vale. Ya se está emitiendo ahora, ¿eh? Ya está. Ya podéis empezar. Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el ciclo anual de conferencias del Symposium, Dealing with New Frontiers of Marine Research, que, como sabéis, es un ciclo que hemos comenzado entre los cinco institutos del CSIC que abordan temas marinos, el Instituto de Investigaciones Marinas, el CEAP, el ITM, el ICMAN y el IMEDEA. La conferencia de hoy, habrá una mensual que están programadas, la de hoy se titula New Adventures in Marine Vitamins Research, Revisiting the Classical Biological Questions and Exploring New Functions in the Carbon, Nitrogen, Sulfur and Iron Cycles, que va a ser impartida por el profesor Sergio Sáñudo Wilhelmi, de la Universidad de South Air California. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor Wilhelmi que esté a estas horas despierto y disponible para dar una charla, porque hay nueve horas de diferencia con California. Y, bueno, aparte de... Es un investigador que ya ha interaccionado con varios de los investigadores del CSIC, o sea que es conocido por muchos de vosotros. En todo caso, para los que no lo conozcáis, es... Bueno, el profesor Wilhelmi se graduó en la Universidad de Baza California e hizo su doctorado en la Universidad de Santa Cruz en California. Ha trabajado en el State University of New York, en Stony Brook, y actualmente está adscrito a la Universidad de South Air California, tanto al Departamento de Biological Sciences como al Departamento de Art Sciences. Y sus intereses están básicamente en el campo de la geoquímica, en el tema de las vitaminas D, los metales trazas, las actividades enzimáticas de los organismos y también cuestiones de geoquímica de aguas subterráneas. Adelante, Sergio, cuando quieras, puedes activar el micrófono. Gracias, gracias, Gordson, por la introducción. Gracias a todos por estar aquí hoy. Y siempre me es un placer dar pláticas en España. Ahora van a tener la plática sin yo ir a España. Así que nada más conveniente que hacerla desde tu casa. Voy a empezar con ScreenShare. Y... Este... 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 ¿Sí ven las... ¿Sí la ven? Sí, pero ponlo en modo presentación, sí lo vemos, pero... Sí lo ven, ok. ¿Está ahí? Sí, perfecto. Poco dormido todavía. Oye, bueno. Como Gordson dice, este va a ser... Voy a empezar con lo que voy a tratar de hacer hoy. Mi plática la voy a dar en español, pero las transferencias van a estar en inglés. Y me quisiera empezar, este... Dando una historia del efecto de las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Voy a empezar diciendo que las vitaminas son lo que nosotros llamamos una escuela vieja de sonografía. Fue un campo muy activo de los años 50 al principio de los 80 y luego, y luego, por alguna razón murió, posiblemente por lo que pasa todo, falta de fondo. Y esos trabajos originales establecieron la importancia de tres vitaminas, que eran la biotina, la cobalamina y la tiamina. Esos trabajos iniciales y trabajos subsecuentes en bioquímica han mostrado que son esenciales, y voy a tratar de demostrar que son tan igual de esenciales que los metales de trazas, y que no han sido estudiados suficientes en el medio marino. Y lo que quiero hacer esta presentación es tratar de motivar más gente que se cambie al campo de vitaminas. Y al final les voy a dar, en mi práctica les voy a dar por qué pienso que eso se tiene que hacer. Voy a empezar con bioquímica y sobre explicarle la importancia de las vitaminas. Este es una figura, una descripción de todos los procesos metabólicos que ocurren en la célula. Síntesis de carbohidratos, síntesis de aminoácidos, y todo lo que tiene color son procesos metabólicos que requieren vitaminas. Aquí está la B1, la B12, la B6, la B7 y la B2. Este gráfico lo hizo desde hace muchos años, hace nueve años. No está incluida la vitamina B3, pero esto nomás lo uso como ejemplo para darles una noción de la importancia de las vitaminas en bioquímica. Ahora lo que voy a tratar de hacer el resto de la plática es convencerlos de que también son importantes para la sonografía biológica y que no han sido estudiadas al mismo nivel que lo hemos hecho a nivel de bioquímica, especialmente bioquímica humana. Voy a empezar de lo más básico, rápido, lo más básico, que son las vitaminas, qué hacen, quién los hace, quién las necesita, y voy a tratar de discutir si en realidad las tres vitaminas, las canónicas tres vitaminas que hemos estudiado por los últimos 20 años, son las únicas vitaminas que requiere el fitoplancton y las bacterias heterotróficas. De ahí me voy a pasar a la importancia de las vitaminas en el ciclo del carbono, del nitrógeno, del hierro y del sulfuro, muy por arriba. Y aquí es donde voy a marcar todo lo que tenga un asterisco como este, es lo que yo considero áreas emergentes o preguntas que no hemos contestado. Completamente sesgada a mi punto de vista, pero creo que es importante para empezar en algún lado. De ahí me terminaré con conclusiones y futuros direcciones que creo importante, es como voy a cerrar, asociado al calentamiento global. Uso la palabra calentamiento global porque en Estados Unidos la palabra cambio climático lo usan los republicanos para quitarle cualquier evidencia de que los efectos son humanos. Ok, rápidamente, ¿qué son las subvitaminas B? Aquí tengo las estructuras químicas de la B1, la B2, la B3, B5. Y lo que tienen en común no es nada más que son solubles en agua. Solubles en agua. Y lo segundo que tienen en común es que todas estas vitaminas tienen compuestos heterocíclicos. Y eso abre el primer punto que llamo emergente. Hemos tratado de medir las vitaminas completas. Nuestras técnicas analíticas están hechas para medir las vitaminas completas. Y hemos ignorado que estos compuestos heterocíclicos son estables en agua de mar. Abriendo otra puerta de investigación que es medir precursores y partes de las vitaminas una vez que se rompen. Esto lo hace mucho más interesante pero más difícil el proceso de análisis. Son partículas, moléculas heterocíclicas que parte de la molécula debe estar disponible en agua de mar porque son estables en agua de mar. ¿Qué hacen las vitaminas? Pues activan la energía, bajan. Esto sería pasar de reactivos al producto. Y esta sería la cantidad de energía que se necesita para hacer la reacción. Si se activa, si es catalizada por una enzima y un cofactor, se baja la energía de activación. Y reacciones que no deben ocurrir cinéticamente ocurren en tiempos que la vida puede usar. Les voy a dar un ejemplo. Antes, esto sumariza, son moléculas que facilitan, catalizan la reacción. Y hay, esta es una gráfica que preparó un estudiante mío hace varios años y aquí muestran procesos metabólicos. Ella hizo todo el análisis, el estudio de procesos metabólicos y encuentra que el 54% de las reacciones biocrímicas que ocurren requieren un metal. Por ejemplo, aquí está el hierro y el 7% de las reacciones requieren hierro. Pero lo nuevo aquí es que el 46% de las reacciones químicas requieren una coenzima. Una coenzima. Y el 31% son coenzimas que se derivan de la vitamina B. Podemos comparar el hierro, que lo estudiamos tanto, y vemos a las flavinas que son tan importantes como el hierro y nunca las estudiamos. Como definición, los cofactores pueden ser metales, muy estudiados el hierro, el zinc, o pueden ser orgánicos. Y esas son las coenzimas, que la mayoría son vitaminas B12, vitaminas, perdón. Bueno, es importante mencionar aquí, porque hemos enfocado mucho nuestra inmigración a la percepción de metales trazas. Les puedo decir que yo me hacé mi carrera estudiando metales trazas. Y la corteza es una fuente infinita de metales, mientras que no hay fuentes abióticas de coenzimas. Todas son producidas por la vida. Y lo que pongo aquí, quizás, maybe, porque recientemente se ha visto, se detectó la síntesis abiótica del triptofán en zonas profundas, zonas hidrotermales. Y hay una deficiencia con el estudio de vitaminas. Nunca hemos medido vitaminas. Ningún estudio ha detectado, perdón, ha tratado de medir vitaminas en zonas hidrotermales marinas. Ahora, quiero hacer una transición aquí importante. Todo el hierro del mundo no puede ser usado para la vida si no existen las coenzimas para usarlo a nivel celular. Los dos están conectados. Podemos buscar hierro sin, si la célula no tiene las enzimas para usarlo y las coenzimas, que son orgánicas, de nada sirve tener todo ese hierro. En este caso del hierro, los más importantes serán las flavinas y la vitamina B3. Pero quiero conectar aquí, que hasta este momento no tenemos una buena idea de cómo funciona esto, porque hemos ignorado la otra mitad de las reacciones bioquímicas. Voy a darles un ejemplo muy rápido. Esta es una escala logarítmica que va a muchos órdenes de magnitud, más de 20 órdenes de magnitud. Aquí, 4.65 billones de años se formó la Tierra. Y quiero, voy a dar un ejemplo de esta reacción. Esta reacción posiblemente no la hayan escuchado mucho. Es la reacción que consideramos que hizo este planeta habitable para mí. Lo que me deja estar aquí hoy hablando y ustedes escuchándome. Es una reacción que es la removerse. Quitar el CO2 de esta molécula, uroporfidurinogen 3. Y sin un catálisis, sin un catalizador a 25 grados, quitar ese CO2 llevaría 2.3 billones de años. 2.3 billones de años. Para que esta reacción tenga alguna función en la vida o a nivel celular, tiene que estar en este rango. Esta es una escala logarítmica. Si se usa la enzima, catalizada por una enzima, se acelera la velocidad de la reacción 8 órdenes de magnitud. Si se usa la coenzima solo, otros órdenes de magnitud. Si se usa la enzima y la coenzima, ya queda la velocidad de la reacción que entra del nivel que puede usarse para sostener la vida. Esta no es la única reacción de ese tipo. Todas estas reacciones son imprescindibles para la vida. Por ejemplo, la decarbonización del OMP es lo que empieza la síntesis de los ácidos nucleidos. Y sin un catalizador y sin catálisis llevaría 78 millones de años. Voy a regresar rápidamente a esta reacción. ¿Cuál es la importancia de esta reacción? Que llevaría 2.3 billones de años sin un catalizador. Y empiezo con esta gráfica. Empiezo aquí con el ala. Llega a este punto. Esta es la molécula que me refiero al uroportinogen 3. Es esta molécula. Esta es la... Si la reacción es una metilación, produce la cobalamina, que es la vitamina B12. Y la reacción que quiero yo, estoy usando como ejemplo, es la descarbolizas. Es remover el CO2 de esta molécula y termina produciendo las clorofilas. Es imposible pensar que este planeta es lo que es sin la evolución de las clorofilas. Y eso es un ejemplo nomás de la importancia de las vitaminas en algún proceso químico importante. Lo que hemos trabajado por los últimos, no sé, 20, 30, desde Carlucci, Drup, desde los años 50, es la isotrofía. La isotrofía es entender los requerimientos de las vitaminas. Y cualquier persona que tenga, cualquier investigador que tenga cultivos, sabe que si no ponen vitamina en sus cultivos, el citoplanto no crece. Y ellos establecieron desde los años 50 que las tres vitaminas requeridas por el citoplanto más, era la B12, la B1 y la B7. Voy a dar un ejemplo rápidamente cómo los requerimientos de las vitaminas define la especiación química del citoplanto. Y voy a empezar con esta gráfica que se ve muy grande, pero se las voy a describir. Aquí lo que tengo, diferentes grupos de citoplanto, aquí están las micromonas, está los osteococos, está una diatomea aquí y un cocolito fórido. Un rango bastante importante de las diferentes especies que encontramos en el océano en el citoplanto eucariótida. Lo primero que vemos aquí es que todas hacen biotina, todas hacen biotina y posiblemente esa es una razón de que la biotina casi no la estudiamos. No le ponemos mucha atención, trataré de mostrar que eso es un error y que tenemos que concentrarnos en estudiar la biotina. También vemos que ninguna de ellas hace vitamina B12. Esto ya da una idea que si no tienen vitamina B12, este tipo de citoplanto no puede sobrevivir. Aunque hay un mecanismo de dejarlos de hacer. Todas las mixtas especies hacen la metionina de la B12. Tienen la síntesis de metionina que depende de la B12. Estas especies de citoplanto necesitan B12. Pero estas especies pueden vivir sin B12. Tienen la síntesis de metionina que depende de B12 y tienen la síntesis que es independiente de la B12. Así que si no hay B12 en el ambiente, estas no pueden sobrevivir, estas sí pueden sobrevivir. Vamos a la B1. La B1 está compuesta por dos moetis, dos moléculas diferentes. Una es la que consideramos el HMP y la otra el Taisol. Vean aquí la diatomea. Puede hacer las dos partes que forman la vitamina B1. Pero los cocolitofóridos nomás pueden ser, pueden sintetizar la mitad de la molécula. Ellos dependen de que alguien les provea la otra mitad de la molécula que hace la vitamina B1. Aquí podemos ver si, si, tanto la diatomea como el cocolitofórido, los dos dependen de alguien más que les haga la B12. Pero si no hay B1, no afecta a la diatomea porque lo puede sintetizar. Y en el caso del cocolitofórido, todavía depende de alguien que le haga esta molécula. Si vamos a los picoecariótidas, no pueden hacer ninguna de las dos partes de la B1 y tampoco pueden hacer la B12. Esto lo pongo aquí porque después regresaré a los picoecariótidas. Pero dependen de alguien que les haga la B12 y la B1. Bueno, para sumarizar esta figura, sabemos que muchos organismos usan vitamina, pero no las hacen. Eso es lo que definimos como osotrofía. Osotrofía está en todos lados, mal abierto, zonas costeras y mostraré esto. Pasa parte del año. Y todos los osotrofos dependen de un small grupo que les haga la síntesis de las vitaminas. Y creo que con el ejemplo que les di de las diatomeas muestro que son importantes para la función y la estructura de la comunidad. Ahora me cambiaré al ciclo del carbono. ¿Cuál es el efecto de las vitaminas en el ciclo del carbono? Que es el tercer punto que quería cubrir en mi plática. Y lo que tengo aquí también de una figura de uno de mis estudiantes en un artículo que publicó en GeoBajaholo hace varios años. Lo que muestra aquí ella son todos los procesos... La forma en que la vida evolucionó para fijar células, carbono. Empezando con el más antiguo, la fijación de carbonos usando el reducto de acetil-cold pathway. Aquí está el ciclo de Calvin que se usa el fitoplancton. Y aquí está el reverse TCA que se usa para fijar carbono durante la oscuridad. Y lo importante aquí es que todos los pathways, todas las formas de filtrar carbono requieren alguna vitamina. Es lo que estoy mostrando aquí en los cuadros. Las diferentes vitaminas que son necesarias para las diferentes formas de fijar carbono que se ha evolucionado en este planeta. Con esto yo lo que muestro claramente es que sin las vitaminas no hay fijación de carbono, que es donde empieza la síntesis de materia orgánica. Rápidamente pasa este trabajo que se publicó en el 2011. 2011 creo, sí. Es un trabajo que hizo Florian Cook en el Golfo de Alaska. La idea de ir al Golfo de Alaska es para ver la colimitación del hierro y la B12, la cobalamina. ¿Y por qué al Golfo de Alaska? Porque ahí fue donde fue John Martin para mostrar que había limitación de hierro en áreas que se denominan altos nutrientes, baja clorofila. Aquí está el control. Aquí está el efecto sobre la biomasa de la B12 y el hierro. Y combinada la B12 con el hierro produce más biomasa. Muy simple, pero fue la primera vez en el 2011 que tuvimos datos de esa forma. Esto ya se ha repetido por todos lados. Y lo mismo lo vemos también en las zonas costeras. Este es el mismo tipo de experimento muy simple. Este es aproximadamente 20 millas fuera de la costa de Los Ángeles. Zona costera, zona de surgencias. Aquí está el control. Aquí son nutrientes, nitrógeno, está en verde. Y se ve que el único que aumentó la biomasa fue la vitamina B12 que está en azul. En rojo están los nutrientes con vitaminas, pero el único que muestra el efecto fue la B12. Sugiriendo que la B12 es la vitamina más limitante para estas zonas costeras. Ahora, ¿por qué la B12 produce este efecto biológico y no la B1, la B1 ni la B7? Y hay que ir a ver lo que estaba en el ambiente. Lo que muestro aquí son estas figuras. Esta es la vitamina B1 y la vitamina B7. Cuando se hicieron las incubaciones que ya les acabo de mostrar, los cruceros empezaron, es un proceso anual, empezaron en marzo casi anual y acabaron en diciembre de 2018, en enero de 2018. Y lo que se puede ver son los niveles de vitamina B1 en la columna de agua en la superficie. Estos son, había un promedio de 75 a 100 picomoles de vitamina B1 durante todo el año. Y eso posiblemente explica. Lo mismo pasa con la B7, perdón. Durante todo el año había valores de 40 a 60 picomoles en la columna de agua. Y posiblemente se explique que cuando le dimos B1 y B7 al fitoplancton, no tuvimos respuesta. Antes de que se me olvide, quiero que se tomen en consideración lo siguiente. Voy a regresar a la vitamina B7, que es la biotina. Y que veo que quiero que vean aquí que los valores más altos de biotina que detectamos fueron aproximadamente 100 picomoles. 100 picomoles y regresaré después a esto. Bueno, con la B12 lo que encontramos fue que no había B12. Casi no había B12 durante el año. Esta es la cianocobalamina. Los mismos valores desde marzo a diciembre. Lo que está en morado son valores indetectables de la vitamina. Y lo que encontramos es que la mayoría del año no había cobalamina, no había vitamina B12. Esta forma química, perdón, de la cobalamina en agua de mar. Esta es otra forma química, el hydroxy B12, lo mismo, áreas con muchos meses donde no había nada de vitamina B12. Ahora es importante que quiero que vean las concentraciones. La cianocobalamina está en el rango de aproximadamente 20, 30 picomoles. Entonces, el hydroxycobalamina está a menos de 2 picomoles. Y eso creo que es importante mencionar aquí. Aunque regresaré a esto después. Bueno, ¿qué está pasando con la B12? ¿Cómo es posible mantener el fitoplancton si no hay B12 en la columna de agua? Una posibilidad es que esté en el fitoplancton ya y no haya quedado, que tenga un tiempo de residencia muy corto. En cuanto la B a la tomen, es una posibilidad. La otra posibilidad es que estemos midiendo las formas equivocadas de la B12. Las formas químicas que no son las que están disponibles en agua de mar. Aunque nuestros cultivos aumentan en biomasa agregando esta forma química. Y es un área que llamo aquí un área emergente nueva. Lo que hemos aprendido también desde los años 80 o 70, que también lo hemos ignorado por faltas de desarrollos analíticos, es que la vitamina B12, hay muchas formas de vitamina B12. Eso es lo que lo llamamos comamides. Y esta es la molécula central de la B12 y tiene un ligando superior y un ligando inferior. Basado, la actividad de la B12 la define el ligando inferior. Y como pueden ver, hay tres diferentes tipos de ligandos inferiores. Y cada uno tiene tres o cuatro ligandos superiores. Y hasta este momento no hemos medido más que esta forma de las comamides. No hemos medido nada de esto. ¿Por qué es importante medir todas las formas químicas de la B12? Este es un trabajo que se publicó muy bueno en el 2018. Y en ellos, estas personas detectan que bacterias marinas usan 15 formas diferentes de la B12, pero únicamente el 36% de ellas pueden hacerlas, y queriendo que el resto la tienen que tomar del agua. ¿Dónde estamos en la parte analítica? En la parte analítica estamos, hace dos años o tres años, uno de mis estudiantes publicó, expandió las técnicas analíticas para medir vitaminas, en el particular el disuelto, pero únicamente cubrió cuatro covamides de las 12 o 15 que existen. Cabe decir aquí que nosotros no somos los primeros que medimos las diferentes formas químicas de la B12. El primero que midió las diferentes formas de B12 fue Antonio y Ramón Roseño, ahí en el IMEDEA. No sé, Antonio está en la Antártida, saludo si algún día oye este seminario. Pero ellos fueron los que fueron los primeros que midieron las diferentes covamidas en agua de mar. ¿Dónde estamos analíticamente? Analíticamente, analíticamente podemos medir las 20 formas. Eso no es problema. Ahora con las técnicas que tenemos del HFLC, con el LCMS, la técnica analítica lo que tenemos lo podemos medir. La limitación que tenemos es que no tenemos estándares. ¿Por qué nos hemos concentrado con estas cuatro formas químicas? Es porque podemos comprar estándares de las compañías que venden estándares. Pero nosotros los tenemos que extraer o sintetizar nosotros. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Yo acabo de reclutar a un estudiante para que venga especialmente a hacer eso. Es producir los diferentes covamides y extraerlos. La parte analítica ya la tenemos bajo el control. Pero ese es un área emergente asociada a la vitamina B12 que no hemos, que tenemos que terminar, que tenemos que empezar a tomarla más en serio. Me quiero meter ahora rápidamente a bacterias. Este es un trabajo también del trabajo que salió del Golfo de Alaska, publicado por el Florian. Y aquí se ve el crecimiento, el control. Y quiero que vean esta parte en negro. Esta parte es el crecimiento de las bacterias heterotróficas, cianobacteria y el pitoplankton cariótido. Y el que más se beneficia de la adición de B12 fueron las bacterias heterotróficas. Y era importante mencionar eso porque por muchos años pensamos que las bacterias heterotróficas eran las productoras de vitaminas, pero ahora entendemos que no es el caso. Ellas también necesitan vitaminas, no nomás el pitoplankton. El último trabajo que se produjo de esto es este trabajo de Laura Gómez, que hizo con Marian Moran. Se publicó hace dos años en Environmental Macrobiology. Y es un trabajo muy interesante. Fueron, se hicieron las cuatro temporadas, se tomaron muestras día y noche. Y por primera vez pudimos hacer mediciones de vitaminas al mismo tiempo que se hacía el metatranscritón. Un trabajo muy interesante. Voy a sumarizar esto con función de las bacterias. ¿Qué se encuentra en este trabajo? Para sumarizar, es que hay un pool de vitamina B1, B7, B12, pero ya Laura puede identificar quién hace cada vitamina y qué traen a la comunidad. Los flavobacteriales traen la B7, los robovacteriales producen la mayoría de la B12 y la beta-protobacteria produce estas tres. El bifurcina produce la B1. Pero ahora, ¿qué se llevan por hacer eso? Pues se llevan otras vitaminas. Por ejemplo, para los bacterias, produce la B7 y se lleva la B1 y la B12. Ahorran energía no produciendo todas las vitaminas, sino compartiéndolas. Rodobacteriales produce B12 y se lleva la B1 y la B7. Como era esperarse, los SARS y Leven, los SARS no producen nada y nada más se llevan vitaminas. Pero ya tengamos mejor idea de qué traen cada grupo bacteriano al intercambio de vitaminas. Bueno, déjame sumarizar lo del carbono. Creo que esta figura lo hace. Hay un pool de vitaminas y hay un intercambio de vitaminas entre el mundo de los procreotidados y el mundo de los eucariotidados. Y eso va a definir la fuerza de la llamada bomba biológica y qué es lo que necesitamos hacer para bajar el CO2. Creo que ya les doy un ejemplo. Si no hay vitamina B12, los diatomeas y los tocolitofóridos, que son los que dominan esta bomba biológica, pues no van a tener un bloom. Si hay B12 pero no hay B1, pues las diatomeas pueden ser las especies dominantes aquí durante este biológico boom, que es la biológica PAM. Y si hay... Y los cocolitoforos requieren B1. Otra pregunta que no hemos contestado. El efecto de la bomba biológica no ha sido parametrizado. No hemos medido vitaminas en sediment traps. No sabemos qué tanto podemos poner concentración de vitamina sobre concentración de carbono particulado. Y ninguna vitamina ha sido incorporada en los modelos bioquímicos describiendo en los flujos de carbono. Voy a cambiar a la vitamina B1 rápidamente. Esta es la síntesis de la vitamina B1. Como dije antes, hay dos moetis, el HMP y el Tysol. Son dos moléculas independientes que se unen para formar la tiamina. Y todo el trabajo que hemos hecho hasta este momento es ver esto. Estas rutas para ver lo que se determina. Estas dos moléculas deben existir independiente una de la otra. Deben existir en el agua de mar porque, como dije, las dos son estables. Este es el trabajo de Laura que publicó. Y por primera vez vemos aquí que hay una conexión entre la concentración de vitamina B1 y la biomasa. Similar a la que encontramos con la B12. En cambio, esta es la vitamina B6 que se usa para la síntesis de aminoáceas. Se detecta B6 en la zona costera, pero es independientemente de la biomasa. Interesante. Pero quiero concentrarme aquí. Estas dos moléculas pueden existir en agua de mar, como dije, porque son estables y se requiere esta enzima para juntarles. En el año 2011, no, 2014, publicamos este artículo. Y la idea era ver si estaban los precursores de la tiamina libres en agua de mar. Se hizo en el sargazo, sí, y sí. Lo que encontramos fue en verde es el HMP y en morado es la otra mitad de la molécula, el taizol, y los dos existen en agua de mar, como se esperaba. Como se esperaba, basado en los datos genómicos. Ahora, un campo emergente es sobre la tiamina que es muy interesante y que honestamente no sabemos qué está pasando, es el efecto de la enzima tiaminasa. Este es al revés de lo que estábamos pensando. Estos son los dos moetis y la tiamina es destruida por esta enzima y rompe las moléculas de la vitamina 1 y produce una deficiencia de vitamina B1. Si ven, este artículo fue publicado en el Journal de los Grandes Lagos en el 2010 y es un problema que ha venido ocurriendo en los Grandes Lagos y en Lagos por los últimos 30 años. No lo hemos estudiado porque no hay dinero para estudiar en Lagos, la National South Foundation no nos da para estudiar en Lagos. Creo que da un proyecto cada año. Pero es un problema recurrente que ocurre en los Grandes Lagos y es asociado con la tiaminasa, que destruye la tiamina y genera esta deficiencia. Este fue un trabajo, una nota periodística publicada en el National Geological Survey en el 14, y todavía no sabemos, esto afecta a los Grandes Lagos. Lo interesante es que parece que ya afecta por todos lados. Este es un trabajo que se publica en el 2009, donde este grupo sueco ya muestra que hay una deficiencia, la deficiencia de la tiamina, asociada con la tiaminasa, está causando efectos ya a niveles trópicos que nosotros no estudiamos. Nosotros estamos concentrados en el tipo planta, en las bacterias, pero aquí ya está afectando el ciclo de vitaminas a niveles trópicos diferentes. Este mismo grupo publicó un trabajo en el 2016 y en este trabajo ya ven que el proceso no está únicamente afectando a los pájaros, sino que también afecta a bivalvos y peces. Y hay una serie de trabajos que han sido publicados de este grupo y parece que es muy prevalente en el mar del Báltico. Este es un trabajo extremadamente interesante y no sabemos qué es lo que lo está causando. Sabemos el proceso bioquímico, pero no sabemos por qué está ocurriendo. Y ahora, es importante, este acaba de ser publicado aquí en Los Ángeles, este es de la semana, creo que la semana pasada, 2021, y ya está afectando a los salmones de aquí de la región de California, especialmente en la región cerca del estuario del San Francisco. Otra pregunta emergente, no sabemos nada del ciclado de vitaminas, ni en lagos, ni en ríos, ni en estuarios. Preguntas simples, como si los estuarios es una fuente de vitaminas. Para la zona costera, o es un zinc de vitaminas, una remoción, no lo hemos resultado. No ha habido ningún estudio de vitaminas en ningún estuario todavía. Ahora vamos a ir a la vitamina ignorada, que es la biotina. Y este es el trabajo que produjo, publicó el grupo del Chris Gobler en el año 2010. Y él también, puedo decir esto, Chris fue mi primero, mi segundo estudiante doctoral. Y también él ignora la biotina, de hecho, la ignora hasta en el título. Vitamina B1 y B12, ignora la B7. Independientemente, que el trabajo original del Carlucci de los años 50, que publicó en Science, lo hizo para ver el efecto de las vitaminas sobre los dinoflagelados, de hecho. Y él concluye que la vitamina B12 es la que causa las mareas rojas. Es un tipo de mareas, creo. Pero, y lo importante es aquí, es lo siguiente. Me voy a concentrar con la B7 y con los dinoflagelados, que son organismos de otro planeta. Y sí requieren B12. De las 45 especies que hicieron ellas en sus cultivos, 41 requerían B12. 49% requerían vitamina B1, pero de todas las especies, tipos de fitoplanctas que violan, que más requieren biotina o vitamina B7, son los dinoflagelados. Ahora, interesante, algo está pasando con los dinoflagelados, con la vitamina B7. Pero quiero, quiero, quiero decir, muy, muy pocos datos de muy pocas regiones. Pero quiero, quiero recordarles que durante el año que tomamos muestras aquí, en la costa de California, nunca pasamos los 100 picomoles de biotina. Nunca pasamos los 100 picomoles. Cuando muestramos de la corriente de California, nunca pasamos de 100 picomoles. Son los valores más altos. Ahora, en el Mediterráneo está pasando algo que no sé que está pasando. Es posible que ustedes sepan más que yo, porque ustedes trabajan ahí. Este es un trabajo que organizó Laura con el PEP y con Aristegui y con el resto de ahí de Barcelona. Y las muestras se las pasó a un estudiante, a Chris Suffridge, y publica este artículo sobre el ciclo de vitaminas en el Mediterráneo basado en un crucero, datos muy limitados. Empiezan aquí en la parte este y terminan aquí en las Canarias. Esta es la estación que equivale a esta y esta es en esta parte. Y lo que está aquí en negro es el óptimo del resfiel resfiel para nitrógeno y fósfero. Y lo que se ve aquí, que las fluctuaciones en vitaminas, altos niveles de vitaminas, corresponden en áreas donde hay suficiente nitrógeno y fósfero. Lo más interesante para mí, que no pudimos explicar y no sabemos qué está pasando, es que los niveles de biotina en el Mediterráneo son altísimos. Como les dije, en la costa de California no llegamos a los 100 picomoles, es lo máximo. Y en el Mediterráneo detectamos 600, 700, 800, casi 1,000 o 1,000 picomoles en ciertas áreas de B7. Interesante, aunque todavía no lo podemos explicar por qué. Ahora, ¿por qué estudiar la vitamina B7? Porque yo pienso que es el futuro. Nos va a decir mucho de lo que va a pasar. Voy a pasar un poquito de geología aquí. Voy a hablar de lo que llamamos el termal máximo que ocurrió hace 59 millones de años. Le damos el peliocinio sin termal máximo y se debió a un rápido incremento de gases o gases de efecto de invernadero. La temperatura global aumentó entre 5 y 9 grados Celsius. Hubo cambios en la circulación atmosférica del océano. Aumentó el nivel del mar y una fuerte acidificación del océano y exactamente lo que se nos viene encima en este ciclo. De hecho, se estudia este termal máximo porque es el análogo del cambio climático que estamos viendo. Ahora, interesante, es que durante este fue el período donde se expandieron los dinoflagelados. Aquí fue cuando los dinoflagelados se diversificaron. Entonces, como todo el cambio climático, todo asociado con estos efectos, asociado con el CO2, va a haber ganadores y perdedores, pero parece todo indicar que los ganadores serán los dinoflagelados. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, afortunadamente, afortunadamente hay otros grupos que están trabajando con vitaminas. Nosotros en California no somos los únicos. De hecho, posiblemente este grupo que voy a hablar sea el único grupo que está haciendo trabajo sobre el efecto de vitaminas en una zona consistentemente, en una zona de surgencia extremadamente importante. Es el grupo de Emilio Fernández y Eva Teira de la Universidad de Vigo. Publicaron este artículo hace unos años y era el efecto de la vitamina B12 sobre el fitoplancton en la costa de Vigo. De ahí se pasaron a estudiar el efecto de la vitamina. En este trabajo, si recuerdo correctamente, ya midieron el efecto de vitamina B1 y B12, no únicamente sobre el fitoplancton, sino también sobre las bacterias. Un trabajo muy interesante. Y creo que parte del año el fitoplancton y bacterias respondían a las adiciones de B1 y otra parte del año respondían a las adiciones de la B12. Y ahora, hace unas semanas, Esteban me mandó este artículo donde ya ellos pueden medir las contaminas, las contracciones de vitaminas de B12. O sea, ahora, esto es un gran logro, y les voy a decir por qué es un gran logro. Siempre hablamos de la limitación de hierro y decimos que los valores de hierro son muy limitantes. Los valores más bajos de hierro, los valores más bajos de hierro se reportan en el mar, en la zona Antártida, en el mar de High Nutriendo Clorofila de la Antártida son valores alrededor de 200 picomoles. Los valores más bajos de hierro son 200 picomoles. Los valores de la vitamina B12 en agua de mar son alrededor de 20 o 10 picomoles, un orden de magnitud más baja, más bajo que el hierro. Y eso es un gran logro que ellos puedan medir. Y esperamos que es un buen grupo, Emilio tiene un grupo muy fuerte, Eva también, y esperamos que en el futuro continúen su trabajo en zonas urgencias, que yo creo que en este momento es el único grupo en el mundo que está haciendo eso. Ok, voy a rápidamente cambiarme a otro tema, ya con esto establezco la importancia de la B1, de la B7 y la B12, hacia qué dirección tenemos que ir o queremos ir en mi grupo. Y ahora quiero interrime la pregunta es si en realidad la vitamina B7, B1 y B12 son las únicas vitaminas que requiere el citoplankton. Lo dije, eso lo estableció desde hace muchos años los trabajos del Rup, Carlucci, Provalosi y otros. El hecho es que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que ellos no tenían, que tenemos datos genómicos y podemos ver basado en los genomas que estas tres vitaminas no reflejan los requerimientos del citoplankton ni de bacterias. Ok, interesante, ya la genómica también nos dice que muchos, muchos organismos tienen síntesis parciales de vitamina y que tienen síntesis parciales y que requieren lo que podemos llamar una obstetrafía parcial y eso sugiere que parte de las moléculas las encuentran en el agua y es consistente con lo que habíamos dicho de que cierta parte de las moléculas son estables en agua de mar y nos da un nuevo giro a nuestra investigación, ya no podemos nomás medir las vitaminas completas sino que tenemos que pensar cómo medir los precursores o cómo medir las moléculas intermedias que nos da un grado de dificultad más alto pero mucho más interesante. Y voy a hacer un ejemplo, el efecto de la vitamina B3 que difícil pero es cierto creer que una vitamina tan importante, tan central para metabolismo no sea producida por el citoplankton y es otro campo, aquí le pongo otro campo emergente, la niacina, es posiblemente el cofactor la coenzima más usada en metabolismo, más de 2.000 enzimas usan coenzimas derivadas de la niacina y todos ustedes saben NAD y NADP son los más importantes enzimas igual que la flavina para todas las reacciones de oxidación reducción que en realidad se necesita para mantener la vida como dijeron la vida no es nada más que un electrón buscando un lugar donde descansar y empezar estaríamos estando con ese trabajo del 2019 es un trabajo relativamente muy nuevo de 2019 y es el grupo muy bueno de Alison Smith en Inglaterra donde ellos hicieron co-cultivos entre dos grupos hicieron otra vez nuestro amigo el Osteopocos un pico eucariotida y hicieron este Rosyobacter e hicieron sus co-cultivos y encontraron encontraron que que de la bacteria o del bacterium obtiene el fitoplancton tiene tiamina y cobalamina no abanuevo yo ya había mostrado que este grupo no hace ni tiamina ni cobalamina lo interesante es que este grupo Osteopocos le provee a la bacteria niacina biotina y anomenzónica que es el precursor del foliato la mitabina B9 en este caso parece que el fitoplancton recibe menos que lo recibe la bacteria del del pico eucariotida y por primera vez ya podemos también ver que este tipo de bacteria no puede sintetizar a la niacina vamos a usar los genómias genómicas y ver si podemos extender esto estos son los diferentes pathways para diferentes grupos de bacterias y la vitamina B3 en azul es la síntesis completa en anaranjado la síntesis parcial y en negro la síntesis que no tienen genes de síntesis y se ve que esa bacteria hace la B3 pero interesantemente 75% de las labobacterias tienen nomás una síntesis parcial le falta una o dos moléculas en su síntesis y los rodo bacterales 42% tienen síntesis parcial o no pueden hacer la vitamina y el 90% de los A tienen síntesis parcial ahora interesante esto es a nivel de bacterias heterotróficas si vamos a los eucariótidas que afectan la bomba de carbono vemos que diatomea hasta la asociada nomás puede hacer una síntesis parcial o colitoforios también puede hacer una síntesis parcial y los pico eucariótidas tienen la síntesis completa otra vez hablando de la bomba de carbono estos grupos no pueden tener un bloom si alguien los prohíbe con unas moléculas que necesitan para sintetizar la vitamina B3 ¿qué sabemos a rhodobacteriales o la bacteria asociada con fitoplancton bloom tiene sentido que no tengan que ser todas las vitaminas obtienen otras del bloom de fitoplancton pero lo mismo ocurre posiblemente para ciertas diatomeas y cocolitoforios y estrocococcus tauri y las micromonas son fuentes de niacina ahora tampoco tenemos técnicas analíticas que hemos desarrollado para medir ni la lecina ni a sus diferentes derivativos de la lecina que es otro campo emergente ahora voy a rápidamente irme al efecto extracelular de las vitaminas este es un artículo que acaba de salir de FLIR muy bueno bacterias producen una serie de compuestos que sueltan al ambiente independientemente que todos mis proyectos me los han matado porque la mayoría de los químicos no creen que esto ocurra pues sueltan exoenzimas aderofos toxinas y metabolites ok bueno que hacen la idea de aquí quiero hablar es todo lo que hemos hecho de investigación hasta este momento ha sido enfocada a ver a las vitaminas como micronutrientes no hemos estudiado cuál es el efecto otro de micronutrientes una vez que las vitaminas son excretadas al ambiente como he dicho desde el carluche desde los trabajos originales fueron orientados a ver el efecto como nutrientes no como otras moléculas interactuando con el ambiente me voy a concentrar en otro artículo que acaba de salir en esta parte para la obtención del hierro el hierro sabemos que llega llega de una forma particular al océano y el fitoplancton y bacterias tienen que ser una forma alguna forma para obtenerlo de una forma usando esto que lo llamamos electron shuttles que son moléculas que cambian su estado de oxidación en función de la luz y la oscuridad y en esa forma pueden reducir al hierro para tomarlo ok y para esa parte voy a hablar por qué pueden hacer esto por los 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 diferentes oxidación reducción los potenciales de oxidación reducción y lo que quiero que vean qué tan altos están la niacina y la flavina están en este rango en este rango y miren donde se encuentran todo el ciclo del nitrógeno y el hierro o sea todas estas estas moléculas pueden termodinámicamente pueden afectar la oxidación química o la reducción de todo el ciclo del nitrógeno hierro y manganés digo pueden termodinámicamente esto no tiene no tiene hay procesos de cinética química que esto no considera esto nomás nos da una idea de qué puede pasar no necesariamente qué está pasando porque hay consideraciones cinéticas que no se incluyen en este tipo de diagramas pero nos da una buena parte para ver si en realidad está pasando otra vez está la niacina la vitamina B3 y las flavinas entonces lo que quiero hipotetizar aquí es que si están en agua están en el medio ambiente estas moléculas pueden afectar el ciclo de nitrógeno y la especiación química del hierro consistente con el parte de termodinámica en el 2008 se publica este primer artículo donde ya se ve que las flavinas son excretadas y que funcionan como efectos de oxidación reducción para tomar el hierro este fue un trabajo de laboratorio y es la primera vez que como digo que se ve que hay una excreción de flavina para una función que es tomar el hierro esta área es una área muy activa en Estados Unidos y posiblemente también en España se usa está usando para buscar cómo generar electrodos para generar electricidad para generar electricidad y para generar otro tipo de cosas es un área muy activa en ingeniería y la pregunta era ok si se puede hacer se puede pero existen estas especies químicas de flavinas en agua de mar especialmente no la riboflavina sino el FMN y estudiante de Monteverde que estuvo con nosotros en el doctorado nuestro grupo este es un trabajo un poquito misleading porque dice distribución estazolera de flavinas y no menciona aquí que en los datos suplementarios de este artículo está la técnica que desarrolló ella para medir las flavinas en agua de mar si quieren medir flavinas en agua de mar lo que tienen que ver es que en los datos suplementarios está la técnica analítica para medir flavinas en agua de mar ella tuvo que terminar rápido tenía un trabajo que ya lo tenía así que puso dos trabajos en uno y aquí en la costa de California tomó perfiles oceanográficos son hasta 900 metros aquí se ve la concentración de las flavinas ok con las flavinas pero ya por primera vez detecta ella que también hay F-MEN que es una forma de flavinas que es más poderosa todavía reduciendo reduciendo a hierro la razón que no habíamos trabajado con flavinas porque esperábamos que los valores eran muy pequeños la concentración era muy pequeña y no iba a tener un efecto sobre la reducción del hierro porque no es tan poderosa la ribofadina pero el F-MEN sí y ya ella reporta por primera vez valores de F-MEN en agua de mar continuando con el efecto de flavinas hay una conexión con las flavinas y el hierro creo que sí la hay aquí estoy dando dos ejemplos este es un perfil oceanográfico que tomamos fuera de la costa de Perú en el Pacífico Sur y lo que veo lo que tenemos aquí en azul es el hierro perfil de hierro en alto este pico a los 400 300 metros y valores más bajos de 1.4 nanomoles y lo que vemos aquí es la distribución oceánica de este perfil para la vitamina B2 ok no pudimos al tiempo que hicimos este perfil todavía no teníamos la técnica para medir el F-MEN pero este otro perfil no son no son aguas estos son porguares aguas intersticiales que se tomaron aquí en la estación que tenemos fuera de Los Ángeles y también se ve son una esta es el hierro y esta es las flavinas en este caso es el F-MEN y pues se ven las las tendencias inversas entre el hierro y las flavinas que lo que me interesa a mí es cuál es el efecto saben ustedes nadie sabe mejor que ustedes en España que hay estos estos estas nubes de polvo que traen hierro hacia el Atlántico y también al Mediterráneo y a mí nunca me ha y no creo que tenemos un buen mecanismo para saber cómo obtiene el fitoplancton y bacterias ese hierro ese hierro viene en forma mineral y en realidad eso de esperar de que una vez que el hierro se haga el hierro se haga viejo eso no es suficiente para explicarlo y creo que que es 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 asociado con las flavinas y y no lo hemos estudiado hay no sabemos cuál es el efecto de las flavinas en la transferencia del particular y coloidal a la forma trulidisuelta que es la forma y es un área que yo personal estoy interesado en trabajar rápidamente me meto al ciclo nitrógeno el ciclo las vitaminas se han ignorado en el ciclo del nitrógeno es otra área que vemos que es 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 importante y y lo que marco aquí es donde sabemos que las vitaminas interfieren en el ciclo del nitrógeno o ayudan en el ciclo del nitrógeno aquí pasamos de nitratos a nitritos esta reacción no pasaría si no es vitamina B2 si vamos de entubo durante el proceso de nitrificación requiere vitamina B2 y la fijación de nitrógeno requiere vitamina B1 ahora voy a concentrarme en esta parte del ciclo del nitrógeno esta parte del ciclo del nitrógeno parece que esta transferencia no requiere una vitamina en específico aunque aunque requiere flavodoxins y flavodoxins son son flavinas pero no una 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 que requiere vitamina B2 y porque la importancia de esta reacción es porque la producción de entubo va va a causar muchos problemas aun en que bajemos el CO2 si el entubo aumenta como es 300 veces más poderosos que el CO2 de nada nos va a servir bajar el CO2 de nada se va a servir bajar el CO2 entonces lo que quisiéramos ver nosotros si hay esta reacción puede ocurrir abióticamente en función de las flavinas ok y y no nomás esta reacción estas son todas las moléculas intermedias en el ciclo de nitrógenos diferentes estados de oxidación y este estado de acción se puede cambiar si hay un electron charo que en el caso del electron charo o una molécula que puede transferir electrones que son las flavinas o sea este es un ciclo de nitrógenos simplificado el completo tiene que incluir todas estas moléculas y estas moléculas cambian en oxidación y eso lo pueden hacer las flavinas basado en los potenciales de oxidación reducción déjame concentrar me voy a concentrar con esta las síntesis del entubó y regreso aquí el potencial de las flavinas este es el potencial del nitrato a nitrito y los ingenieros ya probaron esto los ingenieros ya probaron esto este es un experimento que hicieron ingenieros para ver cómo las flavinas afectaban abióticamente nomás es un estudio donde pusieron nitratos pusieron riboflavina flavinas y luego siguieron el cambio químico de las especies de nitrógeno aquí se ve que el nitrato disminuye aquí se ve que los nitritos aumentan y las flavinas desaparecen y una vez que desaparecen los nitratos y los nitritos es cuando empiezan a detectar las flavinas consistente con esta reacción abiótica de la transferencia de nitratos a nitritos aquí y podemos hipotetizar también que sería hasta aún más fácil la transferencia de NO a N2O nunca se ha hecho nosotros no hemos podido hacer porque no hemos establecido esta técnica pero teoréticamente puede pasar porque es importante la N2O como dije para final para final del siglo va a haber un aumento mundial de aproximadamente 185 a 500% en aumento de la N2O dociado con con lasificación del océano y una ruta abiótica puede explicar una ruta abiótica de la producción de N2O puede explicar lo que se ha encontrado en la zona mayor zona de óxido mínimo de México ocurre la síntesis de N2O de N2O la comunidad bacteriana requiere no tiene los síntesis para hacer la reducción para la formación del N2O la arquía también produce N2O y los experimentos parecen que también no incluye enzimas así que posiblemente esta nuestra hipótesis es que haya flavinas en agua de mar especialmente FEMEN que estos tipos de reacciones sean ayudadas por reacciones abióticas rápidamente al ciclo del sulfuro esta figura se me pasó a poner de donde la saqué mil disculpas y me voy a concentrar aquí en la parte del DMS lo que trabaja Rafael Simó en Barcelona y voy a esta reacción que es como bacterias consumen DMS si hay menos DMS ya saben ustedes va a afectar la formación los procesos atmosféricos que son relacionados al DMS ¿cuál es la relación del DMS con las flavinas? pues en en el año 2003 sale el primer artículo donde un grupo de bacteria excreta flavinas para usar dimetilsulfate se publica en el 2003 después otro artículo se produce en el 2015 ya donde vuelven a conectar las riboflavinas con el metabolismo del sulfuro y y hasta el 2016 sale este artículo que también del grupo de Bush Hall y le llaman evidencia de curum sensing asociado con DMS y es un poquito misleading el título porque se tienen que leer el artículo y el efecto de la respuesta de que pasa una vez que ponen DMSP que hace esta bacteria y lo que encuentran si ven si se lee el artículo es que cuando hay DMS excretan flavinas excretan flavinas consistente con el hecho de que pueden usar las flavinas extracelularmente para obtener el sulfuro este es el control este es cuando ponen DMS y hay un aumento en la concentración de flavinas de ocho veces más viviendo que están involucradas en el ciclo del DMSP si Rafael Simón lo está haciendo mis disculpas ahora más interesante que lo que esperábamos pero que sabíamos que venía pero que era cuestión de tiempo es lo que hemos aprendido es que si hay un compuesto orgánico disponible alguien lo va a tomar este artículo acaba de ser no ha sido publicado todavía está en revisión aquí es bioarchive y habla sobre Hym es la partícula de los tetrapiroles y también es un poquito misleading porque no menciona la flavina en el título pero son dos grupos actinobacterias estos grupos son dos tipos el rubra versus aqualitis estos son los números y si ven los datos estos son los dos grupos esto cuando ponen el Hym la parte la parte del tetrapirol se ve que crece el grupo 25003 que es este pero no crece el grupo 26103 cuando ponen Hym y riboflavina es la ven el crecimiento de este grupo y esta es la primera posiblemente la primera evidencia si es que se lo aceptan publicar la primera evidencia de que hay azotrofía también para flavinas ya para terminar una área extremadamente interesante para nosotros que no hemos podido tampoco empezar es el efecto que tuvo las vitaminas sobre la evolución de los procesos metabólicos esto lo publicó en Geovaology en 2016 y lo que hizo Daniel aquí fue ver usaron referencias como las vitaminas participaron en todos los cambios metabólicos que han cambiado la composición química o de la atmósfera o del agua de mar pudo encontrar evidencia que todas estas moléculas estas vitaminas o parte de la vitamina puede ser formada bióticamente que tuvo la vitamina B3 B12 y B2 fueron participantes durante la transferencia del RNA World al DNA World aplicación de carbono estas son las vitaminas más importantes metanogénesis también estas vitaminas para el uso de sulfuros y eventual llegamos aquí oxígeno y forosíntesis vitamina B2 B3 B6 y todo este trabajo es muy interesante pero es completamente especulativo porque no hemos hecho experimentos en laboratorio ni experimentos en el campo bueno la área fascinante para mí es cuál fue la importancia de las vitaminas en la transición de un mar anóxico a óxico y esa transición de los procesos de metabólicos en esta transición ocurrió durante el proterozoico 2.5 a 500 billones de años lo muy interesante es que en este momento el mar negro es el análogo del océano proterozoico así que nos encantaría empezar trabajando ahí y tiene implicaciones para astrobiología y otras áreas es lo que se espera que haya en las el agua en la Europa que es la luna de Júpiter que puede contener océanos anóxicos ok y con esto voy a entrar a mis conclusiones y las últimas cosas las vitaminas catalizan las reacciones biológicas que influyen al clima el CO2 en tu o en bienes no hemos medido todas las vitaminas en agua de mar ya vi un ejemplo la vitamina B3 lo mismo pasa con la vitamina B9 y tampoco hemos medido ni sus precursores ni sus moléculas intermedias no sabemos las transformaciones químicas que ocurren una vez que son excretadas al agua de mar no sabemos la estabilidad no sabemos el tiempo de residencia las vitaminas ni cantan esta estabilidad no sabemos las configuraciones que pasan una vez que se encuentran en agua de mar y ni sabemos siquiera mucho de los que tan rápido toma el quitoplánton y las bacterias para las vitaminas no conocemos ni siquiera los requerimientos de las vitaminas en el quitoplánton o en bacterias y no sabemos tampoco mucho de sus variaciones temporales y estacionales y hay ambientes como les mencioné nunca hemos medido vitaminas en estuarios ni siquiera en sistemas extremos como ambientes de alta salinidad y ni siquiera hemos medido vitaminas en sistemas hidrotermales donde supuestamente se originó la vida y tenemos según mi percepción mi percepción es que entendemos muy poco de cómo funcionan las vitaminas en agua de mar o en los sistemas marinos esa es una limitación muy importante porque vivimos estamos en un planeta que tiene demasiado CO2 estamos ahora a 400 creo que revisé ayer ya llegamos a los 400 casi 14 ppm en la atmósfera como pueden ver son los niveles más altos en más de un millón de años hay que bajar el CO2 para evitar todos los problemas a 350 estamos a 414 la velocidad de aumento del CO2 es increíble antes para aumentar 35 ppm en la atmósfera llevaba mil años ahora se aumentan 35 ppm cada 17 años y acelerándose porque no estamos reduciendo el aumento del CO2 estamos acelerando la entrada de CO2 a la atmósfera el IPCC que se publica recomienda que tenemos que estar abajo de 2 grados para evitar todas las catástrofes que se nos vienen todos los problemas que se nos vienen cómo lograr eso cómo estar bajo de 2 grados ellos sacaron hicieron unos modelos modelos de computación nos aplicaron y probaron mil escenarios diferentes tipos de escenarios probaron mil escenarios para bajar de 2 grados de los mil escenarios que probaron en sus computadoras nomás 116 mantenían el calentamiento menos de 2 grados que es el 12% de los mil que probaron 116 el 93% de esos 116 que son 108 requería esto emisiones negativas emisiones negativas que son esto significa que ya quitar o dejar de poner o de consumir petróleo y bajar nuestras emisiones de gases de invernadero no va a ser suficiente no va a ser suficiente y que son emisiones negativas es a buscar como bajar el CO2 de la atmósfera guardándolo donde podamos incluyendo en los océanos este es un tema muy debatible geoengineering para convertir cambio global y se tiene que usar como última como como última como última opción pero ya en Estados Unidos este es el reporte que se publica en el 2017 para el National Global Research es el plan ya reconocen que tenemos que empezar estudios para cometer el cambio al factor invernadero este no fue producido este fue el último documento que se publica en enero 10 de 2017 fue el último documento que sacó la administración del Obama del presidente Obama antes de que entrara el Trump esto no es del Trump esto es de antes y es buscar como empezar a ver posibilidades de bajar el CO2 artificialmente y si hubo ha habido estudios de fertilización oceánica pero no se han hecho no se han hecho no se han hecho bien o si o no dio los resultados que se esperaba la opción es ver esto como aumentar la bomba biológica muy controversial y en este momento no lo podemos hacer no lo podemos hacer porque nos hemos enfocado a nutrientes y hierro y hemos ignorado otras moléculas orgánicas como el ejemplo de las vitaminas y no estoy diciendo que se tenga que hacer ya pero tenemos que empezar a estudiar en caso de que generaciones futuras lo tengan que hacer ¿dónde hacerlo? no hacerlo en el mar abierto sino hacerlo en áreas costeras que tengan cañones submarinos aquí se ve una gráfica que saqué de este artículo y hay en el mundo en las zonas costeras hay 9500 cañones donde durante downwelling que ocurre en invierno en muchos lugares si pudiéramos atrapar el carbono durante downwelling y atraparlo en una masa de agua intermedia que tenga un tiempo de residencia de unos 200 300 años ese CO2 no sería una no sería atrapar el carbono en los sedimentos del mar abierto una porción se podría atrapar en los sedimentos costeros asociados durante downwelling pero no llegar hasta el fondo del océano y si no llega si queda en un agua intermedia que nos dé 200 300 400 500 años antes de que vuelva a salir nos da ese año para bajar el nivel de CO2 estamos trabajando posiblemente el grupo de Emilio y en Vigo estén trabajando también en downwelling donde en invierno donde baja la desa pero en realidad no hay no sé de nadie más que esté trabajando en durante surgencia sí estamos trabajando pero no hemos tomado en consideración que podemos usar el downwelling para sacar CO2 y guardarlo en sanas aguas intermedias grupos ya están trabajando en Canadá este es un grupo que está en Canadá y ya usa la bomba biológica para un transporte rápido de la zona costera hacia el invierno y aquí el grupo de Francisco Chávez en la bahía de Monterrey está trabajando en los ciclos del carbono asociado en el cañón de Monterrey y encuentran que los flujos son muy altos muy altos varias toneladas de carbono se atrapan se van durante el downwelling en la bahía de Monterrey y con eso yo termino mi plática les dejo esto ahí de Barcelona si ustedes no me creen de las vitaminas son importantes van a este restaurante y tomen sus vitaminas y con esto yo ya estoy si me ves si deja de compartir pantallas y eso ¿dónde lo hago? out here a ver ¿dónde lo veo? eso lo que ha pasado es que yo estoy en mi año sabático y no he dado clases así que no sé cómo sería esto abajo del todo en el zoom donde tienes compartir pantalla sí al lado del chat puedes puedes ver ahí pero si me ves te veo en una esquina pero bueno si no seguimos tampoco te preocupes porque la gente te ve te voy a hacer algunas algunas preguntas que han hecho en el en el chat ¿de acuerdo? y las contestas no te las pueden hacer directamente pero no sé incluso creo que tú probablemente las puedes ver pero si no te las te las leo yo es que no puedo entrar al programa vale no te preocupes yo te digo pues hay un comentario aquí la falta de vitaminas es obvia en cultivos de fitoplancton donde se espera un incremento de biomasa pero ¿qué ocurre en el océano donde no existe un incremento de biomasa? ¿qué conocemos del reciclado de vitaminas cofactores? ¿se necesita constantemente sintetizar nuevas vitaminas o simplemente se pueden ir reciclando entre los que mueren y se dividen? hay un reciclaje de hecho hay un reciclaje tremendo como dije no tenemos una idea del tiempo de residencia de las vitaminas me imagino que a esa intención de horas ¿verdad? y muy interesante ciertas vitaminas que sintetizan el organismo necesita la misma vitamina para empezar la síntesis o sea que cuando el fitoplancton se reproduce algo de la vitamina tiene que quedar lo que sabemos del ciclo de vitaminas es que los que pueden hacer vitaminas lo hacen en el momento de que durante en el momento donde ocurre el bloom ya no la vuelven a hacer la usan y lo que estamos aprendiendo es que una vez que la tienen dentro de la célula no la suelta la usan lo más que puedan ahora que no tengamos nosotros hemos medido vitaminas en agua de mar no la hemos medido al mismo tiempo en el fitoplancton que no esté en agua de mar puede significar que todo está en el fitoplancton pero no tenemos una idea que tan rápido la toma me imagino como los aminoácidos pueden ser en cuestión de ahora no sé si eso explica la pregunta yo tenía un comentario para ti bueno primero estoy de acuerdo en lo que has hablado de la deposición atmosférica y como se transfiere el hierro y realmente creo que hay bastante desconocimiento que ocurre cuando se deposita el hierro sobre todo en el océano y como se hace esto biodisponible en eso estoy de acuerdo pero sí tenía una pregunta que me llamaba la atención porque mi mi concepto era mucho más de bacterias como fuentes de vitamina pero entiendo que son fuentes de algunas y son competidores o consumidores de otras y esto establece un equilibrio entre las distintas poblaciones de bacterias que existen y entiendo que esto regula digamos este equilibrio entre los distintos el excedente de este equilibrio es lo que regula la productividad del fitoplancton de alguna manera la cuestión es que también entiendo que la necesidad del fitoplancton de vitaminas es muy baja y lo que quería saber es no sé si es posible establecer a nivel cuantitativo si realmente variaciones pequeñas variaciones en la estructura de bacterias y en el excedente de vitaminas que producen realmente tienen una influencia grande sobre el fitoplancton o no digamos es decir que sensible es el fitoplancton a estas variaciones básicamente ni idea o sea no sabemos los requerimientos de vitaminas que digas que son requerimientos muy bajos o sea serán los requerimientos muy bajos mientras están nomás sobreviviendo mientras estén sobreviviendo no pueden sobrevivir sin vitaminas y mientras sobrevivan es un bajo pero no sabemos qué pasa durante el bloom donde tengan el desarrollo este gigante ahora no van a hacer un recorrimiento en comparación del nitrógeno ¿verdad? el nitrógeno lo necesitan para hacer moléculas es constitutiva necesitas moléculas el carbón lo necesitas para hacer moléculas la vitamina nomás lo usas para acelerar las reacciones y si tienes razón van a ser mucho más bajos que el carbón y el nitrógeno ahora te digo una cosa si el agua de mar no hay nitrógeno ni fósforo ni pierdas el tiempo midiendo vitaminas ni pierdas el tiempo midiendo vitaminas porque no las van a usar esto es una secuencia desde que sabemos desde siempre primero tienen que tener carbono y nitrógeno y ya que hay el carbono y nitrógeno es cuando empiezan a trabajar las vitaminas pero en realidad no sabemos los requerimientos son bajos de acuerdo son bajos pero no los conocemos no sabemos como decimos no sabemos ni qué tan rápido las toman y no sabemos pues nada más ni las transformaciones químicas pero pero como decías si tienes hierro y no tienes las conzimas para usarlo de nada te sirve tener toneladas de hierro otra pregunta preguntan si se puede encontrar o medir rastros de vitaminas en cores para ver si hay alguna relación con épocas de más o menos producción de fitoplancton si se puede medir la parte de la de la de la de la de la es una porfirina es una porfirina y y porfirina se han encontrado en todas en todos los 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 cores todos los los núcleos esos de sedimentos y no nomás en las rocas también se mide la porfirina la B12 es una porfirina todavía no sabemos cómo diferenciar si esa porfirina viene de una vitamina o si viene viene del pigmento de las clorofilas o bacterioclorofilas hay grupos movidos en esta dirección ahora con rama en espectroscopía hay grupos que están tratando de ver eso pero únicamente están dedicados a la vitamina B12 yo lo veo lo veo todavía es un área muy interesante y hemos hemos discutido nosotros cómo tratarlo de hacer pero pero es complicado porque es la misma parte de la molécula que tienen las clorofilas para la B12 las otras moléculas no las hemos buscado pero sería interesante verlas una pregunta muy importante así nos pudiera ayudar ver cómo cómo el cambio ese de que estamos hablando desde la época de los procesos metabólicos desde el origen de la vida en el planeta hasta ahorita donde se ven en el récord geológico pero no en este momento estamos todavía optimizando la parte de la porfirina y una última pregunta que es de Rafael Simó que pregunta si se pueden comprar formas de vitaminas con isótopos radiactivos estables y porque especialmente las marcas radiactivas permitirían estimar los turnover rates por tu turnover time muy buena pregunta si las puedes comprar pero cada isótopo vale como 10 mil dólares o sea puedes comprar y las puedes mandar a hacer de hecho creo que posiblemente entre más gente compre nos va a salir más barato ahorita el isótopo estará en el orden de 5 mil a 10 mil dólares que es prohibitivo para muchos de los trabajos ahora yo no me he no me he enfocado mucho a esa parte mi grupo no se ha enfocado porque nosotros estamos más en el área química ¿verdad? en el área química y la razón que yo estoy tengo mi doctorado en ciencias de la tierra en geología pero trabajo en química era para interactuar más con los químicos de aquí de USC pero son preguntas Chris Chris Gobler hizo algunos estudios con radiosótopos en 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 la costa de Long Island que fue muy interesante y hizo una pregunta es una cosa que encontró muy interesante en ese trabajo que posiblemente explique algo algo de las preguntas que me han hecho él encontró que cuando ponía el isótopo de la B12 el que se llevaba el isótopo de la B12 eran las bacterias aun aunque las bacterias tenían la la pueden hacer la B12 eran las que se lo llevaban y es un problema energético si ves una molécula especialmente como la B12 que es tan grande y que requiere 22 genes para hacerse recuerda es una molécula muy complicada bastante cara en el sentido de que requiere 22 pasos enzimáticos cuando él puso el radiosótopo se dio cuenta que que los que hacen las vitaminas como las bacterias eran las que se llevaban las vitaminas rápidamente y en ese trabajo también él muestra que también porque se llevan las bacterias porque si tienes un grupo de fitoplancton con bacterias las bacterias que hacen más rápido entonces hacen más rápido y se van toda la B12 aunque la pudieran hacer lo que hablabas tú son las interacciones entre fitoplancton y las bacterias heterotróficas es más complicada porque aunque la puedan hacer se la van a llevar y no la van a hacer por procesos energéticos pero si se puede comprar más que es carísimo ahora nosotros estamos a un nivel ahorita en Estados Unidos es que convencer a la gente de que las vitaminas son importantes en este momento tenemos el GeoTracer que se lleva la mitad del presupuesto que tenemos para oceanografía química el GeoTracer por metales y de lo poco que queda pues no hay tanta gente interesada en vitaminas y era la razón de dar esta plática tratar de motivar más gente y que el campo se expanda y era la función de esta plática tratar de convencerlos de que son importantes y que es un área de investigación que considero es importante si vamos a hacer algo con el C2 en el futuro Pues no hay más preguntas muchas gracias Sergio gracias también por el esfuerzo de haber dado una plática a estas horas de la mañana de hecho hemos visto amanecer en la ventana que tienes detrás y bueno bienvenidos a Pasadena y gracias desde todos los centros del CSIC que participan en esta conferencia gracias saludos a todos gracias a todos